¡Suscríbete al canal! Que tengo muchos videos por hacer, eso sí, recuerden que para conocer a los demás contendientes, en la descripción les dejaré un video donde no solo los menciono, sino que también doy a mis favoritos a ganar el Razzi, spoiler, pocos lo consiguieron. El premio a la peor película se lo lleva Blond, destruyendo a mis favoritas a ganar esta estatuilla, me refiero a Pinocho y Morboso. En peor actor sí llegó a ganar uno de mis candidatos, y ese fue Yareleto en su rol de Morbius. Pero en el de peor actriz hubo sorpresa, ya que la ganadora de esta estatuilla fue nada más y nada menos que los propios premios Razzi, por hacer de esta sección una muy reñida. No los culpo, yo también votaba por ellos. En peor remake o secuela ganó Pinocho, pero obviamente la aberración de Disney, y no la obra maestra de Guillermo del Toro. En peor actriz de reparto también volví a acertar ya que ganó el interés amoroso de Morbius, aunque yo esperaba que lo gane Lorraine Braco de Pinocho. En peor actor de reparto, el premio lo obtuvo Tom Hanks por su rol en Elvis. Curiosamente repetiría el plato en la sección de peor pareja en pantalla, junto a su extraño acento. En peor director hay sorpresas. A pesar de que la cosa estaba muy reñida, no lo ganaron ni Morbius, Pinocho o Blunt, sino Good Morning por el decepcionante trabajo de Colson Baker y Mudson. Ni yo los conozco y ganaron sin esfuerzo. Al menos, en el Razzi a peor guión, todo vuelve a la normalidad con Blunt como la clara ganadora. Y porque todos podemos redimirnos, el premio a la redención lo obtuvo Colin Farrell por su trabajo en Davanshies of Inisharing. Bueno, eso sería todo por el video de hoy. Recuerden que si quieren conocer al resto de candidatos y aquellos en quienes puse mi fe para ganar los Razzi, en la descripción encontrarán un video al respecto. Ya sin más que decir, ¿qué opinan de los Razzi de este año? ¿Están de acuerdo o creen que otros debieron ganar estos deshonorablemente honorables premios? Dejen sus opiniones en comentarios que los leeré con gusto. Recuerden que tenemos otros videos de distintas ediciones de los Razzi y también estarán en la descripción. Este fue su amigo San Leonardo, quien les dice nos vemos. ¡Hasta la próxima! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!